Hoy nos encontramos en la Casa de la Reincorporación, nos encontramos conmemorando los derechos de la mujer. En este mercado somos 34 mujeres que hacemos parte. Va a cumplir su tercer año de haber salido. A tres años de casi el mercado de las mujeres construyendo paz, lo que nos satisface a nosotros realmente es que esta apuesta para nosotros es posible porque lo más importante de todo es que tenemos sentido de pertenencia y que gracias a eso es que el mercado de las mujeres está capitalizado. Ahorita ya tenemos más cafés, tenemos Café Sin Sonte, tenemos Café Trinidad y próximamente un Café de las Mujeres que vienen en emprendimiento. Y ahí estamos continuando como con toda esta apuesta que es también de reconciliación, de alguna manera de reparación, porque también estamos comercializando productos de víctimas del conflicto armado. y bueno, toda esta dinámica que estamos emprendiendo nos ha servido a todas. He tenido muchas oportunidades lo que hace que llegue a Medellín. La primera, de recibir una iniciativa por parte de Misión de la ONU. Eso es lo más hermoso que nosotros hemos recibido para las mujeres. Lo segundo, llegar a los espacios y poder expresar y poder contar lo que son los acuerdos de paz y poder decir quiénes somos. Lo tercero, estuve en una institución trabajando que fue la Alcaldía de Medellín. Lo cuarto, es que me llega una invitación del Ayuntamiento de Barcelona para ir a este país para contar cómo va la reincorporación en Colombia y cómo las mujeres nos ha tocado, nos ha tocado emprender en una ciudad después de haber estado tantos años en filas. Cuando yo salí de filas, que ya íbamos a la dejación de armas, me hicieron una entrevista. La pregunta que me hicieron es, ¿qué quería cuando yo salí y contesté? Conocer Europa. Y hoy en día se me cumple ese sueño. Eso es increíble. Para las mujeres colombianas y mujeres que estuvieron en un grupo armado y que hoy son firmantes del Acuerdo de Paz, les digo que todo no ha sido tan fácil, pero que somos capaces de seguir trabajando y de luchando. Que no se queden invisibilizadas antes que nos vean qué estamos haciendo. Porque esta lucha es demostrar que cada día somos mejores y que cada día lo podemos hacer. Una mujer empoderada, yo digo una mujer libre, que construye sueños, es aquella que se pone en los zapatos de las demás mujeres.